La culpa no es de tu mamá, la culpa fue de papá La culpa no es de tu mamá, la culpa fue de papá Que siendo tu abuelo un blanco naciste en tu nájabá Que siendo tu abuelo un blanco naciste en tu nájabá El pelo más malo tiene, que cosa más enreda Anoche te vi sin gancho con la paz alborotá El pelo más malo tiene Anoche te vi sin gancho Esto era una jaba que se lataba de rubia No se ponía gancho, le tiraba ampulla Con su pasa mala caminaba por el barrio Y su tratamiento en el pelo era diario Se ponía con amarillo a los moñitos Se veía linda, le quedaba bonito Se hacía un implante pa' na' pa' na' El pelo más malo tiene, que cosa más enreda Anoche te vi sin gancho con la paz alborotá El pelo más malo tiene Anoche te vi sin gancho El pelo más malo tiene, que cosa más enreda Anoche te vi sin gancho con la paz alborotá El pelo más malo tiene Anoche te vi sin gancho Escuchen esto mi gente Yo tengo una vecina que se está haciendo la fina Ella se cree que tiene pelo y se hace la queratina Eso no es pelo, no te hagas la fina Tú tienes panza y te haces queratina Eso no es pelo, no te hagas la fina Tú tienes panza y te haces queratina A mí no me engañas más Tú te haces queratina Y esto no tiene pelo na' Tú te haces queratina Tú vas a descolorar Tú te haces queratina Tú saliste a tu papá Tú te haces queratina Diablo, ahora todas quieren hacerse la queratina Eso no es pelo, no te hagas la fina Tú tienes panza y te haces queratina Eso no es pelo, no te hagas la fina Tú tienes panza y te haces queratina Dale mambo, mambo, mambo Pero con su vino A lo café, a lo café crucibo Igualita a su papá Con las pasas alborotas Se levanta de greñar Con las pasas alborotas Ella siempre quiere andar Con las pasas alborotas